Inventas un mundo detrás de la sombra Tú amas el poder, tú no sabes perder Eres amo del engaño, al diablo al fin Le quitaste su trabajo Apóstol del mercado, vendes a la nación Amante de la muerte, velas El edificio de corrupción Pregonas o de un sangre Produces dinero y hambre Me como decir tu nombre Eres innombrable Metas un mundo detrás de la sombra Dejas dolor en cada cosa que tocas Tú disparas a inocentes, tú liberas delincuentes Caminas triunfante con gran discípulo Mientras tus amigos te ven con orgullo Inventas un mundo detrás de la sombra Dejas dolor en cada cosa que tocas Tú amas el poder, tú no sabes perder Eres amo del engaño, al diablo al fin Le quitaste su trabajo Apóstol del mercado, vendes a la nación Amante de la muerte, vendes a la nación Amante de la muerte, velas En el edificio de corrupción ¡Innombrable! 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 ¡Innombrable!